Nisman, ratificaron al camarista Freyler. La Cámara Federal porteña rechazó una recusación presentada por Sara Garfunke y Sandra Nisman, madre y hermana del fiscal fallecido. Ahora deberá resolver sobre Canicova Corral. La primera general del ejército. Este miércoles tratarán en la Comisión de Acuerdos del Senado el ascenso de la Coronel María Isabel Panza, una de las tres edecanas de la presidenta. Mi querida Clara Anaí. La abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, tiene 91 años y sigue luchando. Publicó en Facebook cuatro fotos de su nieta apropiada a los tres meses hace 39 años. También detalla datos para que la gente pueda ayudar a encontrarla. Alicia Kirchner y el potencial de Santa Cruz. La candidata a gobernadora, junto al candidato a diputado, Máximo Kirchner, y el presidente de YPF, Miguel Galucho, visitó la planta de Punta Lollola, donde se construirá la terminal de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo. La primera general del ejército. La primera general del ejército. La primera general del ejército. La segunda general del ejército.